La presentación final del cronograma de entrega de resultados del Censo de Población. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, o en las pantallas que están acá en esta rueda de prensa, vamos a entregar principalmente tres productos. En la tercera semana de septiembre, haremos la primera entrega de la información básica de población y vivienda, que significa un conteo de todas las personas que fueron censadas a nivel territorial, por provincia, por cantón, por región. El segundo producto que estará para la tercera semana de septiembre, son los primeros resultados de... Ah, volvimos. El siguiente, el segundo producto que estará para la tercera semana de septiembre, serán los primeros informes del Comité Evaluador. Y finalmente, y esto es nuevo, a su vez el INEC presentará las primeras estimaciones de la proyección de población a nivel nacional. Dicho de una manera distinta, no solamente vamos a presentar las cifras del conteo de población, sino que estas cifras, a su vez, ya vendrán con unos primeros resultados de la evaluación censal y con unos primeros ejercicios de la proyección de población. El siguiente hito en este cronograma para el 2023 es en la segunda semana de noviembre. Para la segunda semana de noviembre está contemplado una segunda entrega de los resultados del censo de población, donde ya se hace una caracterización mucho más detallada de los aspectos sociodemográficos de la población a nivel territorial, es decir, hasta nivel cantonal, y empezaremos ya a difundir los primeros análisis específicos por grupos etarios o grupos sociodemográficos.